Estamos en un lugar único en el mundo, es la congregación de bodegas centenarias mayor que hay en todo el mundo y creo que es algo que hay que aprovechar. Un sitio para el disfrute y para saber lo que es el vino de verdad. De bodegas históricas centenarias. Nunca he estado en un sitio donde podía probar tantos. Es un imperio de 1988, desde Luxemburgo. Beyoncé es mejor que la Francia, es menos elito. He venido de Chile para estar hoy aquí, sí señor. He venido desde China a esta cata. Un vino de Rioja que se denomina un vino fino. Se les sirve hasta la raya que tenemos aquí, como podéis comprobar, para que la gente lo pueda ver con moderación y pueda probar de las doce bodegas que tenemos aquí. Tenéis que unir todo el equipo aquí a hacer un programa desde la Rioja, desde el barrio de la estación. Fiesta es disfruta. Sí, fiesta, fiesta. Emma, ven para aquí que te enseño esta zona fantásticamente. Te vamos todos, hasta que no nos quedamos cabos, ¡viva fiesta!